Eres hispano y estás buscando un trabajo en Estados Unidos. Estos son los trabajos mejor pagados en Estados Unidos para inmigrante. Entrenador de aeróbicos. Eres amante del ejercicio y del bienestar físico. Transmítelo a tus clientes. Hoy en día la salud es uno de los objetivos más buscado por la mayoría de las personas en todas partes del mundo y Estados Unidos no es la excepción. El salario anual máximo es de 83 mil dólares. Guía de viajes. Un guía de viajes es encargado de planear, organizar y ejecutar una agenda de viajes, además de que requiere una gran capacidad de resolución de problemas y conflictos. El salario anual máximo es de 56 mil dólares. Instalador de placas solares. Un instalador de paneles solares debe estar especializado en la instalación de equipo electrónico y tener una gran capacidad de liderazgo. El salario anual máximo es de 56 mil dólares. Masajistas. Este oficio está también en uno de los más solicitados, ya que ofrece salarios competitivos y en la mayoría de los casos, recibir bonos por sesión que elevan de manera importante el pago por hora recibido. El salario anual máximo es de 115 mil dólares. Cerrajeros. Un oficio altamente demandado que te permite trabajar de acuerdo a tus propios horarios. Una de las ventajas de este puesto es que podrás organizarte tomando en cuenta tu propia agenda laboral. El salario anual máximo es de 64 mil dólares. Ecografistas. El trabajo de ecografista tiene una buena remuneración, ya que requiere de un amplio conocimiento técnico y teórico y de cada tarea y aparato a utilizar. El salario anual máximo es de 89 mil dólares. Ahora tienes una idea más amplia de todo lo que puedes hacer con tus competencias específicas, así como las áreas de oportunidad, salarios y requisitos presentes en cada campo laboral. Por más de 40 años seguimos apoyando a cientos de negocios de la comunidad hispana. En estos tiempos difíciles, queremos recordarles a todos nuestros amigos que juntos saldremos adelante. Hoy, cuando estamos frente a una crisis sin precedentes, seguimos aquí firmes de la mano de todos los negocios locales que hemos apoyado por más de cuatro décadas. Juntos saldremos adelante. Con la guía Somos Amigos promovemos todos los negocios en versión impresa y en formato digital para que los latinos encuentren sus productos y servicios desde sus teléfonos celulares. Semanalmente seguimos imprimiendo y distribuyendo el periódico que hizo de Georgia una gran comunidad. Y con productos digitales, Facebook Live, informamos a la comunidad y ofrecemos a nuestros clientes la oportunidad de conectarse con la audiencia de forma directa e inmediata. Somos el periódico, la guía y la plataforma digital número uno de Atlanta. Los negocios amigos de la comunidad lo saben y respaldan nuestro trabajo, tal como nosotros respaldamos sus empresas y las impulsamos. Juntos saldremos adelante.